Música 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 Gracias. La mujer de la de España y de los pacientes y de hecho, un asesinato, 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 a manos de su pareja alemana. Igualmente, con su hijo del equipo. Esta mañana, se lo ha asesinado a la vecina Gloria para la localidad de Fulcirona. Hemos encontrado a la hija de Inglaterra y Tira, que ha sido testigo presentante y lo han hecho. Vamos a ver el tiempo de contar porque para ella ha sido el tiempo. El asesinato ha sido así, perpetuando la sociedad como el campo. Tanto aviso a las mujeres y hasta dónde pueden ir para conseguirse. Secuelas contra el que luchan. Amén, amigos y familia afectados. En tercera persona sufre. No quieren quedarse callados, pero por aquel cuadro de él. El cuadro merece ser feliz, escapar de su ritmo, mirar, madre, hijos y verse aquí, y salir de allí, juntos de la familia. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias!